si nos va a caer una gran tormenta así es ingrid que vos es tu primera vez en sur city y vos diego es tu primera vez en sur si en sur si esto es el tunco si me decimos este es el tunco niña 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 este es el tunquito hagamos en el tunquito gente mira aquí es para si quiere llevar de recuerdo una una surf chiquita te dijeron a querer mirar buenas tardes bienvenidas gracias son collares cruceras tovilleras hechos con piedras cristales preciosas gracias y la ingrid no le quería fallar mira vamos porque me invitó a mirar como 10 ajá mira de la jirafita pero no como que es turista de a diego gracias ay no hay no hay no aquí hay pupusita y un sorbetito los comemos un sorbetín algo más que todo lo que va no me digas que se traga más el sorbete de ello como de mi país cual país a este mero va a diego vos sos el guía turístico que traemos gracias mira las chinas donde las tienen un sorbete aquí otro nivel mamita y mira las olas y ya lo vamos a comer una minutia un sorbete gracias ya vamos a venir gracias ya vamos a pasar y mira mira los caballos que uno puede mirar dónde está el agua de que igualita la de maury ve mira mira maury no fuide ya nunca habíamos venido a cibes andamos en la playa y para uno esto esto van inmigrando ve y apagados del río bravo van mira cómo está la boca naves sí la ingresa porque la ingresa puede mira dónde está así tiene la bandera roja que no permite bañarse pues nosotros que a bañar venimos a dónde allá andan fue lula y bien ingresa ni tomarlo la foto uno así por lo que más primera parte porque va a volver no va a poder vos lo vamos a tomar yo diego y si después voy a ir permítame maury porque la ingresa va a tomar que salga el zumbo si bueno para que viene no te vayas a caer vale vale tenemos si te mira oscuro pero si ahí va ahí va pero ahora estamos para que salga la ingresa Que se vea atrás allá el zonco, la piedra. Yo creo que la Ingrid no la pudo tomar. Sí, entonces tomaste con el mío, Ingrid. Después te lo mandaste. Está bien, está bien. Sí, no. Ah, vaya. Tomarle con el mío porque como ella no tiene teléfono en este momento. ¿Y ella? Sí, para ella, para el recuerdo. Miren, gente, no puede uno. Miran hasta dónde llega la ola, miren. Hasta la playa. Por eso se llama la playa El Tunco, miren. Se tiene figura de un tunco, pero yo le doy figurita como de un chanchito o de una ballena. Ay, perdón, perdón. Perdón, Ingrid. No, hombre, no lo dejan bañar a uno. Nunca habíamos... Fíjate que la vez pasada que venimos hasta allá anduvimos caminando y por allá anduvimos caminando y no se puede. Ahí tomate, Ingrid. Tiene la... Tiene, Mauri, la... Gracias, no. Mira, a ver. ¿Elas tienen copi, Mauri? Mira, a ver. Mira, aquí se junta la bocana y la bocana hay pescado, va. Y ahí le va a dejar pescadito, va, le lleva y le trae. ¿Ah? ¿Ah? Este es Mauri. ¿Verdad que no entiendes? ¿Ah? ¿De Cholotones? Hoy no se puede meter uno, Mauri. Mira, y todos esos palos los trae el Marbe. Sí, me leña. Mira, ve, toda esta leña y se la han de llevar, vea. Allá va a los surfistas. Ay, esos no tienen alerta roja ni nada, ve. Mira, ve. No pueden nadar. Ajá. Mira, ve. Bien bonito. Nunca pensé hallar el mar así. Que por ratos estuviera... Mira, nosotros hemos andado caminando por todo aquello. Ay, para los que me digan, ¿qué evento es el que se está dando ahorita en todo El Salvador, Diego? ¿Qué evento? De aquí, Diego. Hay un evento que se está dando a nivel mundial. ¿Y en qué país se está dando? En El Salvador. Estamos de vacaciones. En Europa, Diego. Sí, Diego. Estamos de vacaciones, de basquecho. ¿A dónde es, Diego? El evento que se está dando a nivel mundial ahorita. Yo estoy en Europa. ¿Y de qué? ¿Del surf? De todo. ¿O las olimpiadas? Ay, chica, usted es como la... ¿Están las olimpiadas? ¿Las olimpiadas es que a nivel mundial? Yo estoy escuchando en Francia. Ah, vaya, las olimpiadas, está bueno. Mira, las grandes olas, ¿ves? ¿Se me perdió aquel? ¿Qué? Mauri, si hubiera estado más manso del mar, yo me hubiera montado al caballo. Sí, porque... ¿La llevas para el mar? Sí, pero porque está muy perrón el mar, mira. ¿No se ven adentro del mar? No, solo a la orilla. Es que todo esto caminamos aquel día y hoy no. Es por eso que no miras que tiene figura del tunco, Diego. No miras que tiene figura del tunco. Esa roca. Yo a ballena le hayo parecido. No, tía, yo no sé por qué le pusieron así. Creo que antes había muchos tuncos aquí. Ajá, eso, Efe. El caballo. No tiene talla de tunco. Cuando está vacío, la gente va a subirse allá y se toma la foto, bonita. ¿Ya te tomaste baño? Sí. Yo digo que ni te has tomado, ¿y crees que te tomo? No, 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 no. Ah, los caballos ahorita. Uy, qué charraludo ando. No, hombre, ingrimos. No me decís ni siquiera que ando bien, charraludo. Ahí vienen con los caballos, me voy a ofrecerlos. Ahí anda diciendo, le vamos a darle un tour en el caballo. Aquí le dan un tour en el caballo a uno. Por toda la casa. ¿Cuánto empleo a los servicios? ¿El qué? ¿Los chuncos? Ah, los caballos. Vaya, los chuncos, los chuncos. Los van a trepar. ¿Y así pasa ahí? ¿Aquí por la orilla? Ah, solo por la orilla. Sí, solo por la orilla. ¿Vale? ¿Se tiene muerto ya limpia? Hay que caer en una sierra. Ajá, y con la arenita es mejor cuando está más suave el mar. Pero, porque vas a las 4 o no. ¿A las 4? Ah, vaya, pues vamos a esperar. Y entonces nos damos el tour. ¿Señorilla? Sí. ¿Y después vamos a las 15? ¿Y ahorita? A las 15. ¿Y después a las 4 o 15? No, está bien. Vaya, mejor a las 4 porque como están... ¿Vaya, está bueno? Vaya, lo vamos a esperar. Está bien. ¿Sí? ¿Usted quiere ir por la playa? Sí, yo quiero ir por la playa. Sí. Ah, vaya, vamos a esperar entonces que baje. Para poderse mojar ahí uno. Hay una hora más, hay playa. Ah, vaya. Vaya, lo vamos a esperar entonces que baje tantito. Baje, está bueno. Es que está fuerte la marella. Ajá. Vaya, está bueno. Lo esperamos. Aquí vamos a andar. Sí. Uno no sabe cómo me van a arrollar los caballos ahí para allá. Dice que ahorita le andan cobrando 10. No, ahora va a ir a la playa. Y cuando baje que ya la gente se pueda bañar. Sí. Yo venía dispuesta a bañarme. Sí, pero yo dispuesta a bañarme venía, maurinada. Sí, con regañada. Y mirá, ve. Allá, gran palo que trae. Toda esta leña se le han de llevar para la... Para la... Ajá. Mire, yo para el año nunca he caminado. Espérate, maurin, ¿para dónde? Ya nunca he caminado. Ni yo nunca he caminado para el lado. Allá me querían llevar. No, pero no quiero caminar. ¿Cambado, pues? Sí. 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 ¿Te acordás que la última vez que venimos fue con mi hermano? Tontito el Guanaco, Rivi, Lailisa, vos y yo. Ajá. Así venimos la última vez. Ya estamos con la paredada. De la playa y el Tunco. De Costa Azul, yo de Metaligo. Ay, vos, ¿y dónde dijeron que eras? De España. De España y aquel de Costa Azul y Costa Brava. Y yo, Costa Negra. Pero que somos mareñas, somos mareñas. Y me fijaste que dijeron que por qué no les arrancaba este churutillo. Más no saben que esto es lo que te gusta, vos. No, no les arrancaba. No, no les gusta arrancar. Ajá. Ay, no, pero no fría, maurin. Lo voy a vender, mi mujer. ¿Qué le pongo? ¿Se llama muñeco? Muñeco, ¿qué le pongo? Ah, muñeco y palomini. Ve que son hermanos. ¿Con familia los caballitos? Sí. Ah, vaya. ¿Se les nota? ¿Aca es tu hija? Sí, es mi hija. Sí. A él se parecen, sí. Mire, ya está mi hijo también. Hola, el papá, se parece. A mí, a él. Sí, usted. ¿Usted le pica un caballito? Nada, nada. Ajá. ¿En lo grande, sí? Ajá, en lo grande, sí. Porque él es algo enano. En lo grande, la boca. Ajá, ahí está, a mí. Sí, pues, ven que hay años. Mire, ella no está para ir. Dile, por qué le pongo. Claro, no es un caballito. Porque también usted es grande. Pero también es de raza. Ajá, no, eh. ¿Cómo es de raza buena, algo grande? Sí. ¿Eh? Sí. 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 Ajá, ¿verdad? Adiós, 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 Adiós. Gracias.